Siempre Nena, te recuerdo niña, te he estado soñando hace tanto tiempo niña Nena, recuerdo tu cuerpo, sudando miedo Y yo me enloquecía, recuerdo aquel mundo ideal Tus ojos, tus labios me hacían gritar, pero ahora volteo Y tú ya no estás Siempre Estarás conmigo niña Nunca Podría olvidar esa sonrisa Siempre Estarás conmigo niña Nunca Podría olvidar esa sonrisa Claro que no Uh, la, 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 la Muerte Nena Nena, te recuerdo niña, te he estado soñando hace tanto tiempo niña Nena, recuerdo tu cuerpo, sudando miedo, no, no Y yo me enloquecía, no, 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 no Nunca podré olvidar esa sonrisa Siempre estarás conmigo, niña Nunca podré olvidar esa sonrisa Siempre estarás conmigo, niña Nunca podré olvidar esa sonrisa Siempre estarás conmigo, niña Nunca podré olvidar esa sonrisa Siempre estarás conmigo, niña